Voy a ver, no vaya a ser que tenga alguna brecha o algo, y yo creo que... A ver... Joder, macho... A ver... El torso... Porque si le ha dado una COD, capaz que ha sido en la parte alta del pecho también. Y en ese caso va a ser un poco más complicado, la verdad. Vale, menos mal. A ver... El cuello, quizá... Claro, por este tipo de cosas es por lo que siempre hay que tener cuidado de evitar que un caballo nervioso esté suelto. A ver, esperemos que el cuello esté bien. Vale, bien. No, hombre. ¡No me dame esa mirada! ¡Vamos! 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 Gracias. Vale, 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 vale. Mientras que no se golpee... Eh... A lo mejor tiene... Joder... Esto es la primera vez que le ha pasado? Eh... Diría que sí, o sea... Tampoco sé decirte porque... No le conozco muy bien. Vale... No... 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 Eso puede darle convulsiones, puede dar incluso que... incluso vomitar. Para que se hagan la idea. No entiendo. Pero claro, ¿el problema? Por desgracia no tenemos para ahora mismo mucho que hacer, ¿sabes? Aparte de cuidarlo. No, ya imaginé. No he podido conseguir nada, ni en el almacén, ni en la tienda. Vale, 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 pues nada. Simplemente que alguien me... Déjame buscarla para que dame un segundo rápido. Vale. Una almohada arriba de las habitaciones. Es lo primero que pensé. Eh, doctor. ¿Sí? Tengo uno de esos manteles de la mesa. ¿Funcionará? Eh, sí. Es simplemente para si le siguen las convulsiones igual de fuertes que no se golpee la cabeza contra el suelo. Más que nada. Vale. Es el mismo que encontré. Que... Puedo que ayudez. Vale. Ahora podemos seguir. Vale. Vale. ¡Aquí me5, que I5! Baja... Eh, ¿sabes sí...? O sea, por lo que me ha dicho... estuvo vomitando, ¿no? Eh, señor? Sí, estuvo vomitó, lo vi vomitando una vez, sí. Vale, 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 vale. Habría que llevarlo a la clínica. Vale. A ver. Vale, hay que llevarlo a la clínica. Porque aquí creo que va a tener más problemas que otros. Que otra cosa. ¿Tienes que te ayude? Pues estaría bien, sí. O bueno, pues vamos a la clínica. Sí, 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 sí. A ver que me cuesta... A ver. Le intento movilizar con la cuerda para que no se mueva mucho. Sí, 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 sí. Más daño. Vale. Ya le tengo... Lo llevo así para que no haya mucho mueve todo. Sí, 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 sí. A ver. A ver. Eh... Coz, convulsiones... Ha vomitado, como ya nos han confirmado. Tiene las córneas bien, con lo cual el daño cerebral realmente no ha sido muy notorio. Eh... No ha sido por la comida, puesto que ha estado bastante tiempo... Eh... ¡Ay, Dios! Bueno. De ese un poco más de... ¿Dónde se lo dejo, Doc? A la izquierda, a la izquierda. Vale, déjalo ahí. Vale. Vale. Buenas. Eh... Exacto. Lo dejo haciendo su trabajo, Doc. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Joder Vale 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 Gracias. 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 me duele el culo de estar sentado 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 Gracias. 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 ...frío que puedo conseguir seguramente, pero... Aquí, al menos... Aquí, al menos, sí. Gracias. 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 ¿Sin ahí dentro? Sí, 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 seguimos. Oscar... Al asusto, nos has dado. Hola. ¿Hola? ¿Qué pasa? Me ha tenido un ataque No sabía que usted padecía de esto No, no, no suelo tener ese problema Pero es que no sé, he ido porque he visto a un caballo desbocado y ya no me acuerdo de más Normal, normal Vale Escúchame ¿Se ve con fuerzas para sentarse? Yo creo que... Sí, yo creo que sí Vale 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 Por cierto, lo que tiene en la cabeza es para evitar la... Bueno, para remediar la inflamación Se había dado golpes contra el suelo Dios Hoy no es su día, ¿eh? Ay, 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 madre mía Gracias, doctor No se preocupe ¿Está usted bien? Le noto sudar No es tan común este tipo de ataques Sí, bueno, yo creo que esto ya se le va a quedar un poquito grabado Sí, 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 sí De hecho, tiene suerte de que... Bueno, de ahí donde vengo... Algún curso sí que hice, por si acaso Eso está bien, eso está bien, doctor Yo sé que estoy en buenas manos Physics, porque yo voy a decir Pues ya, ya le digo Eh... Respecto a... Para esto En la cabeza, intente mantener... Eso para... Para evitar que se le inflame más Si no le va a dar un dolor de cabeza bastante fuerte Y lo más importante Tenga cuidado con los golpes en la cabeza A partir de ahora Porque Tiene pinta de que El ataque ha sido más bien repentino Por bueno La velocidad Del golpe No sé si me entiende Sí, sí, sí No, es que me ha pegado una coz Que me imagino como habré quedado Con un gran susto Supuestamente según el tabernero Estuvo 4 o 5 minutos Hablando ¿Ah sí? ¿Les llamó el tabernero? Sí Tendré que ir a darle las gracias Pues sí Sí, sí, sí Un placer ayudarle Como siempre Gracias Doc No se preocupe Al final Por casualidad no se ve Dónde estará mi caballo, ¿no? Su caballo era el claro, ¿verdad? Sí, sí El claro con cola clara y todo Pues Creo que siga allí Si no me equivoco Ah, ok ¿Qué le debo dos cosas? Que, que Me debe que siga vivo ahora mismo Porque No se preocupe, en serio No, no Bueno, sí La inyección La inyección sí que cuesta un poco Le he tenido que meter Un relajante Sí, sí Y eso sí que Eso sí que cuesta Ya le digo Con Con dos dólares ya estaría No se preocupe Ok Al final Pues en este tipo De 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 enfermedades Pues Es más o menos fácil ¿Sabes? Simplemente Calmar Controlar Y saber cómo Colocar a la persona Pues Muchas gracias Doctor No se preocupe Tenga buen día Y Tenga más cuidado Muchas gracias Ya le digo El caballo creo ¿Es luna? Sí, ahora iré a buscarlo ¿Alex? ¿No? ¿Estás ahí? El caballo de De Wilker Sigue ahí No, ese Era el El claro El blanco Sí Fuego Fuego salvaje Sí Vale, vale Luna Luna lo tiene que conocer ¿Seguro? Sí, no Desde luego ¿Con qué estilo Conozco? Sí, se lo dejé Tres días ahí Para que lo contemplara Sí, sí, sí Buenos días De hecho Asomó la cabecita Por la cuadra Para Me daba hasta los buenos días A ver Tú ves Mi caballo Es que es tan educado Como yo Sí, sí De tal palota La astilla No